Damos la bienvenida a Denis Guance y Héctor Puello y el señor, perdón, Marcos Madrigal, Marcos Madrigal. Ellos forman parte del sindicato de Punta Catalina, Denis Guance es un secretario general y Héctor Puello es su, bueno, uno de... Delegado de la Confederación Nacional de Unidad Sindical que dirige el compañero Pepe Abreu. Bueno, bueno. ¿Cuál es la situación? Explíquenos qué es lo que pasa, cuál es la situación. Tenemos entendido que desde el jueves pasado están en una paralización de labores, no convocada por el sindicato, sino por los demás trabajadores. ¿Qué pasa, Guance? Primero, darle gracias por la oportunidad de dirigirnos al país y al mundo a través de tan prestigiosos medios de comunicación. Y ya como lo han dicho, la situación es que las labores en la planta de Punta Catalina están paralizadas desde el jueves. Debido a algunas inconformidades en los despidos de algunos compañeros, los demás compañeros de labores decidieron paralizar sus labores en solidaridad con lo que han cancelado. ¿Cuánto han cancelado? Estamos hablando alrededor de 35, 37 integrantes. ¿Y ese paro lo están apoyando? Ahí hay cerca de 5 mil trabajadores. ¿Es cierto? La compañía dice que hay 8 mil trabajadores. No confirmado por nosotros aún porque no se nos ha entregado un listado completo de la cantidad de empleados que hay en la empresa. ¿Pero está paralizado todo? Solamente están en función de las áreas administrativas, pero todo lo que tiene que ver el área de la construcción, entiéndase, soldadura, tubería, montaje, albañilería, obra civil y todo lo demás están paralizadas las labores. ¿Ese sindicato de ustedes está reconocido por el Ministerio de Trabajo? Sí, señor. Sí, tenemos entendido que ustedes tienen una cita en el Ministerio de Trabajo hoy a las 9. ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes pidieron la cita o ustedes fueron llamados? ¿Qué es lo que sucede? Sí, la cita nosotros la pedimos. Debido a la situación que está pasando en la planta, estamos tratando en el área de mediación para que se solucione dicho conflicto. Entonces nosotros fuimos convocados por el Ministerio para buscarle la solución lo más factible. Pero anoche, ayer estuvieron reunidos, ustedes, la empresa y el Ministerio de Trabajo. El viernes. Ah, eso fue el viernes. Eso fue el viernes. Sí, sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué se trató? Bueno, se trató el tema de las razones por las cuales se habían cancelado los compañeros y la razón por la cual también la empresa tiene sus labores paralizadas. Hemos estado tratando de buscarle la solución y que se llegue bajo un marco lo más viable posible para ambas partes, tanto para los trabajadores como para la empresa. Pero, ¿qué ha sido el detonante que ha provocado ese malestar? Porque ustedes, por ejemplo, el sindicato se forma hace apenas un mes. Entonces, ¿qué ha pasado en estas cuatro semanas que ha precipitado, que ha provocado que se paralicen las labores? ¿Cuál fue el detonante? El detonante ha sido la cancelación masiva de dominicanos y la sustitución de técnicos dominicanos en las áreas que están trabajando para poner brasileños. Ellos tienen ahora la forma que aquí tenemos, por ejemplo, una cuadrilla con un tubero con su ayudante, dos soldadores con sus ayudantes y ellos vienen y te dicen, quítese de ahí. Y cuando tú vienes a ver ahí cuatro soldadores, cuatro soldadores brasileños, pero hay ahí dos que hacen el papel de ayudante y dos soldadores. Entonces viene un tubero brasileño y cuando viene a ver ahí un capatá brasileño. Y al dominicano lo ponen ahí y después le salen con una cancelación. Y le dicen, ¿cuál es el motivo? Dicen ellos, baja productividad. Pero si tú lo quitas de donde ellos están trabajando, ¿qué va a producir? Si tú lo sientes en el banco, entonces tú estás sustituyendo la mano de obra dominicana por la mano de obra brasileña. Entonces eso es, ahí es donde viene el inconveniente y crea el conflicto. Pero hay muchos extranjeros allá. Ajá. No hay mano de obra de por sí brasileña, pues la empresa Odebrecht es brasileña. Hay que entenderlo. Hay muchos extranjeros allá. Hay muchísimos extranjeros. En estos días protestaron unos que eran colombianos, que lo habían cancelado. Bueno, la que ellos cancelaron los colombianos, los extranjeros por brasileños. ¿Hay muchos brasileños entonces? Uf, por pila. Pero desde el inicio hay brasileños, o es que ahora se está incrementando la mano de obra brasileña. No, ha incrementado eso así de forma acelerada, sin tomar en cuenta lo que establece la ley. La ley establece, claro, que para usted traer mano de obra extranjera, tiene que no haber en el país un técnico dominicano que pueda ejercer esas funciones. Eso se ha ido a pique. Y si son trabajos especializados, muy especializados, sofisticados, ¿no podrían ellos alegar que necesitan el expertise, un perfil de experto o no sé? Nosotros tuvimos, en el primer momento de la Secretaría de Trabajo, donde ellos nos despidieron a cuatro, como un comité gestor que teníamos de formar un sindicato y nos despidieron. Ahí me dio la Secretaría y nos tuvieron que restituir porque nosotros alegamos despido injustificados, alegamos la violación a la Ley Internacional del Trabajo y que estaba trayendo técnico en ese momento para sustituirnos. Entonces, ahí ellos cedieron y nos restituyeron del trabajo, nos reintegraron. Pero en ese mismo escenario, ellos me solicitaron al Ministerio de Trabajo traer algoneros. Y nosotros dijimos, sí, porque no teníamos en ese momento la cantidad de algoneros que se requería cuando estaban las dos calderas. ¿Y fue verdad que la planta se llenó de agua en estos días? No, no que se llenó de agua cuando llueve, hay agua. Porque algunas fotografías que circularon y videos fueron atribuidos a alguien de allá y a la empresa no le gustó eso y habría votado a quien se sospechaba. ¿Fue cierto que al autor de esa fotografía lo cancelaron? No, ese está entre el grupo de ahora de los cancelados. Pero fíjense bien cuál es el problema de ella. El problema de ella es que este conflicto separa a los trabajadores. Nosotros, un sindicato nuevo, lo que tratamos es de ver cómo mediamos y sobre la marcha, estamos en la secretaría y estando en la secretaría nos llega el mensaje de que siguen cancelando. Hoy estamos citados para dialogar con ellos y ahora nos están escribiendo los muchachos que hoy están cancelando. Entonces, ¿qué busca Odebrecht? Odebrecht lo que está buscando con eso es crear un conflicto. No sé con qué fines, crearle un conflicto al gobierno porque Odebrecht sabe que esto es una obra, cumbre del señor presidente Danilo Medina. Y es necesaria, esos 720 megavatios que se van a producir ahí, es necesario. Porque eso vendrá como consecuencia a bajar la tarifa eléctrica, a terminar con los tediosos apagones. Ellos han llegado tan lejos que ellos toparon arriba el único técnico, gerente, reconocido en Latinoamérica, el ingeniero Rafael Gómez del Juicio, de la tierra del puente nacional Pedro Mil, del ingeniero Cristóbal Colón. Es un profesional con un paucrán que nosotros los mexicanos tenemos que sentir orgullosos. Porque viene de montar en Chile una planta de 500 megavatios de gas. Viene de montar de Trillera Tobago una planta de ciclo combinado de 700 megavatios. En Venezuela monta en Maracaibo el complejo de Maracaibo de 750 megavatios. En Panamá montamos, yo estaba en Panamá, una caldera que le daba por a un tren de 5 turbinas. Y lo cancelaron. Que produce 500 megavatios. Montamos a Coyentre, de ciclo combinado, y montamos a Bocachica de gas natural de 350 megavatios. O sea, que ese es uno de los gerentes en Montura, en Latinoamérica, más preparado. Sin embargo, ellos vienen y lo cancelan alegando economía. Pero ponen a un brasileño ganando dólares, mucho más que lo que le ha pagado a él. Y a propósito, ustedes que están ahí dentro, ¿cómo ustedes, qué opinan de la solicitud de Odebrecht de aumentar, de reclamar el pago de 700 millones de dólares más? No sabemos. ¿Ustedes creen que se justifica? Bueno, nosotros creemos que no se justifica porque nosotros no hemos visto dónde están esos trabajos adicionales que ellos alegan. ¿Y ustedes no temen que el sindicato lo destruyan ahora? No, esa es, aquí no nos podemos nosotros dormir sobre nuestros laureles. Aquí se ve todo porque aquí se violan las leyes. Madrigal, ¿cuál es la situación de ustedes? Los que están en el área de tuberías, ¿verdad? De soldadura. Soldadura. Muchas gracias por la invitación a su programa. La situación allá es un poquito compleja. Ajá. Porque desde que el sindicato se formó, la empresa no quiso reconocerlo. Más bien nosotros le enviamos una documentación a ella que nos recibiera para presentarnos. Y no fue posible. Nos tuvimos que basar en una carta al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo lo cite a ellos. Para entonces en el Ministerio de Trabajo ellos nos reconozcan. Desde el principio no quisieron reconocernos como sindicatos. Y no entiendo ahora por qué ellos dicen que nosotros le estamos causando daño a la planta. Que en el paro los trabajadores están rompiendo. Yo, que estoy allá todos los días, no he visto, yo sí veo a los muchachos parados, están todos parados. Desde el jueves, ¿verdad? Sí. Nosotros tratamos, los que somos de la directiva del sindicato, tratamos de no estar dentro de los grupos de trabajadores para que no digan el sindicato ha hecho el paro o el sindicato está diciendo a los trabajadores que hagan esto. Sí le decimos, el viernes pasado, el señor acá está el cuello, y si tú a los muchachos, muchachos, vamos a trabajar, tenemos que trabajar hoy. Y la respuesta de los trabajadores, pues no. Y, como le digo, nosotros no podemos tomar el control de alrededor de unos 3 mil trabajadores que trabajan dentro de lo que es el área metalmecánica. Si solamente las directivas son pocos. O sea, cuando nosotros decimos, muchachos, vamos a trabajar, ellos dicen no. Nosotros no podemos, o sea, hacerle a ellos entender que si vayan, porque ellos lo que están viendo es que la empresa le está perjudicando. Y hay unos compañeros que dicen que ellos se consideran cancelados ya. Unos compañeros que tenemos. O sea, es lo que la gente tiene, que ellos creen que si llegan mañana, ellos van a estar cancelados. Entonces, yo no entiendo qué Odebrecht pretende con esto. Aparte, no quiere llegar ninguna negociación. ¿Qué ustedes esperan de la reunión de hoy? ¿Esto es una negociación en alguna medida? Sí. Nosotros esperamos de que se le dé una solución a esta situación. y que la planta pueda entrar nuevamente en función y que las operaciones se regeneren de manera normal y que todo salga bien. Eso estamos esperando, que en el Ministerio de Trabajo todas las cosas salgan bien hoy y que se le dé una respuesta positiva a los empleados que están esperando que se les responda. A lo que están cancelados. Lo que están cancelados y lo que han paralizado sus labores debido al inconveniente también. Creo que ustedes esperan que ellos acepten la reposición de los compañeros. Y que vuelvan entonces las labores normales a funcionar. Bueno, lamentablemente aquí el tiempo es corto. ¿Quiere decir algo más? Vamos a ver, dígalo. Sí, queremos desmentir ante la opinión pública una acusación que se le ha hecho el sindicato. Están diciendo que los muchachos ya en la planta están utilizando casamontaña para hacer desorden. Trabajamos en el sol y debido a eso siempre se utiliza un protector facial. Aparte de eso se está diciendo que se dañó una de las calderas, cosa que no es cierto. Y que hay gente incluso andando con machete, con armas largas dentro de las instalaciones. Nosotros, la compañía puede contar con que vamos a estar siempre vigilantes para que si en algún caso eso se llega a intencionar hacer, nosotros no permitirlo. Ya, todo eso es falso. Todo eso es falso. Bueno, antes de despedirnos también hay que destacar la presencia aquí de parte de otros miembros del sindicato que son Eligio Vallejo y Cristino Piña, de Metalmecánica, ¿verdad? Entonces, secretario de Finanza 1. Y soldador. Y miembro, por supuesto, del sindicato. Secretario de Finanza 1 y secretario de Correspondencia 1. El otro. Bueno, aquí está la directiva completa, señoras y señores, del sindicato de trabajadores de la planta Punta Catalina que está operando Odebrecht. Como ustedes han visto, han venido a reclamar que se repongan un grupo de trabajadores que han sido cancelados por la empresa y que, según ustedes, es de manera injustificada. En la mañana, ahora a las 9, va a haber una reunión en el entero de trabajo y allí va a estar Esteliantillas. Nosotros vamos a ir, vamos a mandar un equipo. Y va a estar ahí el compañero Pepe Abreu. Que también es la confederación que avala el sindicato. Y queremos decirle al país y al mundo, el sindicato de trabajadores de Punta Catalina no se creó para ofender, se creó para defender. Para defender y tiene el propósito de educar para darle más calidad a las manos de obra técnica dominicana. Así que nosotros sabemos que es una obra cumbre del presidente de la República y, por tanto, tenemos que ser los primeros colaboradores de que eso marque como debe ser. Bueno, muy bien. Gracias, Héctor Pueyo. Y en unos segundos vamos a tener al doctor Luis Despradel, presidente de la Sociedad Dominicana de Odontología. Bueno, gracias. 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 Gracias.